Hola, este es el vídeo para activar la barra de herramientas ampliada. Si elegimos esta opción, también tendremos acceso directo a través de sus iconos a funciones como Posponer, Añadir, Atask o Etiquetas. Activarla será tan sencillo como pulsar sobre el icono de los tres puntos verticales. Para dejar la barra sencilla, se hace de la misma forma. Muchas gracias por su atención.